A la una y media de la tarde, el presidente Barreda llegaba al municipio con quince de las mesas para asistir, como había hecho horas antes en Toledo, a la constitución del ayuntamiento de esta localidad. Y es que el presidente Barreda quería participar en los actos de toma de posesión de alcaldes tanto de la capital regional como de un municipio, ambos de diferente coloración política. También he querido significar de una manera clara que, viniendo a la toma de posesión de un alcalde del Partido Popular, quiero ser también el presidente de todos y de cada uno de los castellano-manchegos y castellano-manchegas y de todas las corporaciones locales, independientemente de su coloración política o ideológica. El alcalde de las mesas, Carlos Alberto Algaba, agradece a la presencia del presidente Barreda y su compromiso para con toda la región sin distinciones. El pueblo de las mesas va a confiar en su esfuerzo, va a confiar en su trabajo y en su gestión como presidente, dándole la oportunidad de acallar alguna voz que augura que las mesas recibirá un castigo y trato discriminatorio por haber elegido municipalmente una opción política distinta a la que usted representa. El presidente Barreda felicitaba de esta forma a todos los alcaldes que han tomado posesión de su cargo este fin de semana ofreciéndoles su compromiso de colaboración.